Aquí se va a jugar desde el rincón, pelota a primer palo, no puede Carrillo en zona de rebote, la va a ganar Cristian Cueva, lo tiene esperando a Trauco, que va a ser Aladino, jugó para Carrillo, quiere pasar a André, lo venían tapando, lo venían cerrando, lo venían cortando, faltará de jugar ahora Bolivia, Justiniano, el toque es para Arce, lo van a buscar Marcelo Martins, quería buscar la espalda de Ramos, que responde bien, ahora sale Perú, a ver si la salida es rápida, van a llegar cuatro en el lado de Bolivia, por izquierda espera Carrillo, sale Perú, aquí la tiene Alexander Callens, el juego es para Trauco, otra vez para Callens, va a presionar Arce, verticaliza ahora, la protege bien Cristian Cueva, le pegaron abajo, hubo falta, por eso será tiro libre, Incabet, que favorece a la selección peruana, tiene que apurar Cueva o no, se toma su tiempo Perú para la salida, el toque fue de Renato Tapia, ahora sí Cristian Cueva, a ver qué inventa Cristian, más Cueva, qué buena pelota le puso a González, y pasó Perú, y va a llegar la padula por el medio, y va a llegar Carrillo por derecha, acá se viene González, está, está Carrillo, al arco, ¡Gol! ¡Gol! Estaba todo invalidado, Carla Renato Tapia, bien Renato, el balón es para Cueva, que vas a inventar, a ver, acá se viene Cueva, sigue Cueva, qué bien pasarte Cristian, asóciate, qué buena pelota, centro, y está, y está, y está, y está, al arco, ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahora sí, goleador, ahora sí, Yanluca, ahora sí, La Padula, a celebrar en clasificatorias, el enmascarado, el peruviano, el bambino, Yanluca, La Padula, por el primero, empezamos ganando, en 10 minutos, Diego, Perú 1, Bolivia 0. Gol de 9, y la acción muy parecida, la recibe Cueva, tras el saque largo de ellos, habilita a Cristófer González, Cristófer González, que alterna esa posición con Cueva, que nos da profundidad por izquierda, vuelve a aparecer, la pone hacia el centro, duda en el rechazo Quintero, y La Padula, de zurda, la empuja, había que hacer un gol rápido, lo encontramos antes de los 10 minutos, Yanluca, La Padula, el gol que estábamos esperando del 9 de Perú. Pelota en el área, en zona de rebote, y está ganando la otra vez Perú, esto no ha pasado para Bolivia, Perú sigue con el pie del acelerador, aquí está Cristian Cueva, Sergio Peña, por izquierda quiere Trauto, sigue con la pelota Cristian, que buena pelota, se formó el triángulo, mira que bonito, ahí está Peña, está Trauto, está Cueva también, va a participar Renato Tapia, toca Perú, empieza ganando en 11 minutos, 1-0, y vamos a cuidar la pelota, pero vamos para adelante, hay que tener paciencia, serenidad, pero esa jugada podría haber dado la vuelta por otro lado. Rápido otra vez puede ser, aquí va Sergio Peña, habilitado, llega González para acompañar la jugada también, está Cueva, acá se viene González, la pelota es para Cristian, mira lo que hizo Cristian, pasó Cristian Cueva, ¿te animas? Le pegó Cueva, será saque de meta contigo, sí, saque de meta, PCP, buena la es. Y 450.000 soles en efectivo, además gana tu primera apuesta gratis, sin caber, la poción de ganarse, viene Perú, la tiene Cristian Cueva, la pelota no se ha ido, aquí va Cueva, el balón es para Trauco, se entra el segundo palo, a ver si ya otra vez, ya Luca, el balón, que se pasa, Trauco, está ganando Perú 1-0, está jugando Perú ahora, está poniendo la pelota en el piso, el equipo de Ricardo Gareca, Cristian Cueva, Cueva, lo van a perseguir a Cueva, sigue Cueva, la protege Cristian, no se complica la vida, ¿para qué? dice Cristian Cueva, se apoya Peña, por derecha pida vínculo, la busca Gagón, uy, va a pasar Cueva y lo va a acompañar Trauco, ojo, ya pasó Miguel, ya pasó Trauco, sigue Cueva, Cueva, se quiere meter Cueva, mira cómo pasó Cueva, aquí está Cueva, Carrillo, Trauco, manda a la larga, aquí está, otra vez que una pelota le puso Sergio Peña porque tiene ahora claridad para la salida a Perú, el toque fue en primera, aparece Trauco y la padula y Carrillo ya está en el área, se le trae un corto, está, GOL, 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 ¡Ah, no! ¡Aladino, Aladino! ¡Otra vez frotaste! ¡Otra vez frotaste la lámpara! ¡Otra vez aparece Cristian Cueva! ¡Otra vez la magia de Cueva en la cancha! Cristian Cueva y el segundo para Perú. Elaboración perfecta. Definición de una jugada tremenda. Salida rápida de Perú. El segundo llegó en 31 minutos. ¡Perú 2! ¡Bolivia 0! Golazo de Perú. Golazo por cómo la armamos, por la paciencia que tuvimos, por cómo Cueva juega con la padula. La padula abre a Trauco. El centro para Trauco y la aparición de Cueva en el primer palo. Y este gesto que estamos viendo de la celebración de Cueva ha generado un lío grande porque la banca de Bolivia, Pedro, entendió que era para ellos. Y aquí no, de hecho, el árbitro también lo ha amonestado a Cueva. Ahora se están pidiendo las disculpas. Bueno, seguimos 12-0. Muy fino Trauco hoy, ¿eh? Muy fino bien. Y Cueva también. Acá se viene Cristian. Va Cueva. Qué buena pelota para Sergio Peña. Y por derecha pasó el víncula. Y lo vio Cueva. Y la pelota es para Lucho. Y espera otra vez la padula. ¿Por qué no terminó así en caras? Acá se viene Lucho. Y en caro. Y en caro. Va Lucho. Lucho. Lucho está. Por izquierda ya está Cueva junto con Trauco. Ojo, ¿ah? Dos posibilidades. La pelota llegó a Cueva. Y ya pasó Trauco. Carrillo. Cueva. Toca Perú. La cuida. La controla. La atesora. El equipo de Gareca. Y lo hace bien. Y aquí está Cueva otra vez. Sergio Peña. Ya pasó Trauco. La padula espera. Ah, pégale, pégale, pégale. Al arco. Golazo. 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 Gol. 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 Golazo. Golazo, 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 golazo. Golazo peruano. Golazo de Sergio Peña. Golazo de la selección. Perú le gana a Bolivia. 3 a 0. Sí, había que pegarle, Sergio. Había que pegarle la calidad, la claridad, la técnica de Sergio Peña para mandarla a guardar, para decir que Perú lo gana. 3 a 0. Cosa de locos esta noche aquí en el Nacional. Perú 3. Bolivia 0. En 39 minutos. Y vaya que merecía que viniera más gente, ¿no? Qué mezquinos que fueron con el 20%, ¿no? Por lo menos 40, 50% de este estadio tendría que estar disfrutando. Seguramente las autoridades, si nos están escuchando, se deben estar lamentando porque le hubieran dado una alegría a mucha más gente. Pero no, nos quedemos con eso. Si el segundo fue un golazo, este es como lo describimos. Carrillo, está por derecha Tapia, ojo, lo viste, Cristiano, no, prefiere con González, se formó el triángulo. Carrillo, Advíncula que está libre por el llegado, va a esperarlo para la marca Sagredo. Advíncula y al centro, pero tiene Alaria. A ver si Cristian le pega, a ver si Cristian le pega, a ver si Cristian le pega, juega con Trauco, pero tiene Alaria. Una despeje, se le encuentra en zona de rebote Cristian Cueva. Nos unimos acá en el remate, Renato Tapia, Advíncula, al área va Don González, al área va la Padula. Acá se viene Lucho para el centro, centro de Lucho. El aviad Movistar que favorece a Perú, va Cristian Cueva, a ver, a ver si cantó otro. Acá se viene Cueva, pero tiene Alaria, al arco. Y había chocado Lampe con un compañero, estaba en el suelo. Peña ya cruzó la frontera, ya se asocia con Cueva. Aquí está Aladino, aquí está el distinto, el diferente, va Cristian Cueva, la descarga es para Peña. Zona restringida, dijo Cristian Ramos, mira como, uy, oh my God. Lo que hizo Sergio Peña, y se viene un golazo, está, 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 está. Ay, 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 ay. Y ahora tiene que sacar Trauco, le pongo a buscar a Cueva, que está habilitado. Vamos Cristian, vamos Aladino. Acá se viene Cristian, avanza Cueva, metió segundo, mira como metió tercera. Sigue Cueva, 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 Cueva. La Padula, la Padula, la Padula. La respuesta de Lampe, Sergio Peña otra vez. Te animo, yo no te animo. El árbitro dice que se jugará en salida para Bolivia. A moverla ahora, Miguelito Trauco, lo buscan a Cueva, pasó Trauco. Mira que bien se asociaron, lo buscan a la Padula, que está habilitado. Y a Lucas, y a Lucas pega, le Cueva, al arco. Despiende, habilitado González, González. Qué buena plata para la Padula, se viene el peruviano. Se apuró ya en Lucas, la jugada no terminada. Llega Cristian Cueva y espera a la Padula para su gol. Aquí está Cueva, defiende Bolivia. Renato Tapia, y ahora sale Perú. El toque de Cristian Cueva, aparece ya en Lucas, la Padula. ¿Quién lo acompaña? Carrillo está con espacio para atacarlo. Ay, 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 le quedó larga esa. En los primeros 45 minutos compartiendo Saga con Callens. Ahora está con Abraham. Y se viene Carrillo. Y está otra vez Perú. Ay, 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 la pelota se jugará desde el rincón. Sí, 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 el tiro de esquina. Sergio Peña en el área, espera, la Padula. Carrillo, otra vez Carrillo. La sociedad por el Senado es con Cristian Cueva. Sergio Peña. Se juntan los que saben bastante con la pelota. Peña y Cueva se juntaron por esa jugada. Aparece también Christopher González. Y la tocan todos ahora. Advíncula. Sergio Peña. Advíncula. Atrás. La pelota Miguel sigue Trauco. Se va con la mano. Deja seguir el árbitro. Cueva, Cueva. Sigue Cristian. Aquí está Cueva. Qué buena pelota puso. Buscando Perú. Ahora le quedó larga. Sí, no pudo controlar. Andrés Carrillo. Será saque de meta. La gente sabe lo que está pasando. Y los aplausos caen. Aquí va con la pelota Jefferson Agustín. Farfán. Cueva. Farfán. Cueva otra vez. Sigue Cueva. Toca Perú. Va Cristian Cueva. Mira qué bien la armaron. Centro y está. Centro y está. Centro y está. Ah, bien el desto. Va Perú. González. Pasó Trauco. Acompaña a Cristian Cueva. Adelante tiene Cristian. Farfán. Esperá. Trauco. En el área está Carrillo. En el área está Carrillo. A ver si la pelota llega. Primero con el balón. Trauco. González. González. Sigue González. Antes había una falta. El árbitro ha parado el juego. Me encanta lo que estoy viendo esta noche. Y va Cristian Cueva. Y pasa Perú. Centro y está. Carrillo que no. Farfán que insiste. Pasa Advíncula. Lo viste a Lucho. Centro de Advíncula. Está Farfán otra vez. Jeferson. No puede González. Se defiende Bolivia. Era por derecha. Pero recupera Perú. Y siempre bien posicionado está Cristian Cueva. Y acompañándolo Carrillo. Y también Farfán. Se viene Cristian. Sigue Cueva. ¿Qué vas a hacer Cristian? A ver. Qué buena pelota puso González. 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 Es el goleador de Perú de la eliminatoria.